¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué análisis hacés del parrio con Chacán? Las sensaciones son de que nos faltó ser un poquito más agresivos desde el juego nosotros salimos con la idea de de salir a ganar de pasarlo de arriba, creo que desde la actitud fuimos superiores en todo momento nos repusimos el gol, lo seguimos buscando no nos caímos el gol llevó en segundo tiempo si bien nos faltaron situaciones concretas de gol el equipo lo buscó tuvimos intensidad, actitud y bueno, creo que se nos escapan dos puntos que nos duelen pero bueno, falta mucho todavía quedan nueve puntos para cerrar la primera ronda y después nos queda toda la segunda ronda toda la vuelta que fue, que es básicamente lo que construimos hasta el día de hoy así que va a ser duro y largo hay que estar tranquilos ¿Pinton? La parte positiva, digo, sobre todo es que maniataron a un equipo que juega bien al puntero digo, no lo dejaron le cortaron los circuitos de juego sí, los jugadores de Chacarita más peligrosos casi no nos generaron peligro blanco bueno es un equipo que que es agresivo que es muy intenso y creo que no es que lo dominamos cortamos los circuitos de juego que eso era importante ganamos muchos duelos individuales en la mitad de la cancha creo que ahí empezamos a ser dominantes pero te repito desde lo actitudinal sí, nos faltó un poco más más de situaciones de gol pero creo que el partido en líneas generales Quilmes fue lo que más propuso y teníamos intención de ganarlo al final de la primera rueda me parece que que acá más lo más importante es tratar de rescatar la mayor cantidad de puntos posible ¿no? después viene por ahí para empezar a armar de vuelta para empezar a hacer el mismo equipo de antes sí sí son son importantes estos tres puntos que vienen estos tres partidos que vienen nuestro objetivo es quedarnos con los nueve puntos no es fácil no es fácil pero trataremos en principio de ir a Tristán Suárez para sumar a tres y después trabajar en la semana para lo que viene pero pasar por alto este primer rival que vienen de estos tres que quedan sería un error así que hay que pensar bien en Tristán Suárez que está abajo pero ya con el correr de toda la fecha quedó demostrado que cualquier equipo te complica tenemos tenemos la tranquilidad de que de de que trabajamos la semana de que confiamos en lo que estamos haciendo confiamos en el cuerpo técnico confiamos en los muchachos el equipo está bien hay que seguir trabajando hay que seguir mejorando como todos y no hay que relajarse hicimos un desgaste muy grande el equipo hizo un desgaste muy grande este partido que pasó con Chacarita por todo lo que significaba para nosotros para la gente para para el torneo y este partido que viene creemos que 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 es igual de importante o más quizás así que no no hay que relajarse y hay que ir a a buscar tres puntos estás sobresaliendo estás en el nivel que vos querías estar todavía tenés no sé cómo te evaluás vos estoy aportando a Milánito Arena para para el equipo para lo que para lo que necesita Quilmes me siento bien me siento con la verdad con confianza pero aporto eso desde mi lugar todos tienen un papel importante desde los once que juegan hasta los chicos que no están citados así que más allá de los nombres de quien ha dado los goles o quien los evite creo que todos están haciendo un gran un gran esfuerzo y más allá del rival en sí el sábado también se enfrentan a ese desafío otra vez de poder volver a ganar fuera de acá necesitamos hace rato que no que no no estamos siendo regulares que afuera nos estás costando si tuviésemos la solución ya lo hubiésemos hecho hace rato pero pero sí es un desafío es algo de lo que estamos en deuda y vamos a tratar de poder advertir para el próximo partido es jugar de la misma manera que se jugó en Chacarita digo no pensar como bien decías vos bueno ya jugamos el partido más importante sino que más importante es el que viene con la cabeza igual digo si seguro siempre lo importante es el partido que que está al caer porque ya no lo que pasó no lo pudiste no podés cambiar entonces si tiene la posibilidad de sumar en lo que viene y no pensar en los nueve puntos y no pensar en los primeros tres repito Tristan Suárez sabemos que está abajo pero Chaco Fuereber también está abajo y nos costó acá en local es un buen equipo y ellos tienen jugadores jerarquía y va va a ser difícil nosotros tenemos tenemos las herramientas para poder revertirlo estamos con confianza el equipo está bien vamos a trabajar para ir a ganas ¿Con Chacarita la diferencia que crees que puede existir hoy entre un equipo y otro? ¿En qué sentido? En los cinco puntos digo Chacarita hizo mejor las cosas que Quilmes en lo que va el campeonato por eso tiene cinco puntos más Chacarita lo perdió y es importante no perder creo que que a la larga o la corta te deja te da fruto te deja con las manos vacías si lo remontás a un futuro llegando a las últimas dos fechas incluso un empate te puede dejar afuera por lo menos de lo que nosotros sentimos creemos y estamos confiados de que vamos a jugar la final entonces es importante no dejar escapar sumar a tres cuando cuando juguemos local es obligación y y no escapar no dejar no dejar puntas en el camino cuando vamos a visitante creo que es algo que tengo que corregir pero vamos a ir a ganar tres tan solos Chacarita digo no no perdió pero por ahí empató varios partidos por eso la diferencia no está grande ustedes recién empataron ahora a Dona digo tiene que ver con la manera de jugar de ustedes de ser más directos de más a matar a morir que por ahí no especulan tanto y que no tienen tantos empates puede ser puede ser pero también creo que es cuestión de todos los equipos caen de paso a todos equipos del mundo pasan el fútbol a veces entras en baches donde no podés convertir donde te convierte mucho donde te convierte en pelota parada donde perdés tenés alguna racha donde perdés algunos partidos seguidos racha donde no perdés racha donde ganás cuatro al hilo Chacarita está en esa racha donde no pierde pero todas las rachas se cortan así que nosotros vamos vamos a caminar la racha del triunfo y el resto de los equipos que se arreglen ellos tendrán sus cuestiones nosotros vamos a hacer lo posible para para sumar a tres para hacer valer este punto de este fin de semana con Chacarita que no pudimos sumar a tres vamos vamos a tratar de sumar a tres para para que en este caso el sabor amargo del partido pasado valga la pena sentimos que se nos escaparan dos puntos y vamos a tratar de sumar a tres para para estar más cerquita de la punta Milton Álvarez para estar más cerrazo nos vemos y nos vemos en el próximo